No volgas nada en la caída No dejas que resbalen por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y antes que me entregue tu placer Tienes y te vas, cuándo te placer Cuentas con que yo te dejo hacer Te preocupas solo por tu persona Pero tu no la clava alguna vez Y este es el momento de no ver Solo después de que me has tomado tu forma Sin contar conmigo y ni manera de hacer Solo después de que me has tomado tu forma Y eso lo puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua y mi presa Que no quieres beber Pues déjala comer Agua que no es beber 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 Tanto daño Y es que el fuego en tus heridas No sirvió para cerrarla Porque dentro siguen vivas Y te queman inocuras Y te amargan la sonrisa Y te has visto a quien te habrá hecho tanto daño Y te amas a una mirada Que tú No vamos a dar una caricia No vas a dar una caricia Dejas que te espale para dormir Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero esto se acabó y tú no lo ves Mala vez pensé, me has tomado tu forma Sin contar conmigo y me iba a reír en el ser Mala vez pensé, tú piensas en ti Vives dentro de ti y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay de bien Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Algo a la indipresa que no quieres beber Pues déjala correr No quiero nada, yo solo te ofrezco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!